hola monos hola chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en minecraft que miedo, uy una serpiente me ayudé era mentira, obvio que sabían que era mentira, era super falso y ya, ok chicos voy a hacer un corte este es todo el video y bye bye era mentira chicos, era mentira, muy mentira, super mega ultra mentira oh ya, oh ya, voy a hacer un corte ya ya ok chicos ah ah no no que dice eso ok listo esto no no que hay eso que extraño que extraño yo no he hecho esto no que extraño no que extraño ahhh ¿Dónde? Voy a luchar con ellos Vamos Voy a luchar con el arco Tomen esto Qué suerte que no hay zombies bebé marinos Y zombies normales Bebé o si no, pasarían esto Tengo que esperar Que hayan pocos Porque yo no creo que voy a poder comer Tomen esto Toma Tomen esto Tomen, tomen, tomen Vamos Que quede Que quede el comio Provecite LOL Me dieron Me dieron Justo me dieron Allí Ok, era mentira Qué rica Esa más grande Yo no hice esto Creo que es el señor Que roba No sé quién es Qué rica Oh, qué rica Esa más grande Esa es rica Bueno Bueno Yo no Yo no del mundo que riqueza chicos que riqueza mas grande ok chicos gracias por ver mi video este video si quieren mas ver mi video suscribanse y activan la campanita nos vemos